En Plaza Wincul, cerca de las 2 de la mañana, personal del comando radioeléctrico que realizaba patrullajes por la avenida San Martín y Toribio Taño, observan a una persona a bordo de una motocicleta, por lo cual lo identifican, es un joven de 18 años que vive en el barrio norte y que carecía también de todo tipo de documentación para circular. Se secuestra la documentación y en este caso se hace la actuación judicial por el artículo 205 porque circulaba en un horario prohibido y sin ser personal esencial. Unas horas más tarde, ya del día viernes,